Pero tenemos un gran invitado de remate, Mónica. Prepárese porque este cantautor tiene unas canciones como las que a usted le gustan, ¿no? Por ejemplo, dice una... Juguémosle sucio a tu marido. ¡Ay, no! Que trabaja el mozo. Ah, son chéveres para cantar. No, es pollo para mi escuela. Ah, es así, es así. El rey de los vagos. Estás como una garra. Ah, ¿estoy como una garra? ¿Sério? Estoy leyendo las canciones de Jimmy Gutiérrez. Aplauso para Jimmy que nos está acompañando. No, es que... Bienvenido, Jimmy. Venga, rápidamente, porque queremos oír un poquito de la canción, Jimmy. Deja de gurrear, es su más reciente éxito. Gurrear, no gurrear. Deja de gurrear. No, no es diferente. Gurrear de gurrear. ¿De qué se trata? Bueno, es una canción para aquellas parejas que se separan o están en unión. Y una de las parejas se descontrola, va a la calle, cada nada, constantemente por allí. Está mujeriando. Entonces la mujer a uno le dice, bueno, usted se va para la calle y yo soy muy viciosa. Pórtate juiciosa, en la calle te la pasas gurreando con una y otra. Ah, pero es que no viene la palabra gurrear, que es cuando se mete con una fea a un feo. No, es gurrear. Ah. Porque a la señora le dice, mire, usted se la pasa con esa vieja, mire, eso es un gurre. Esa es la expresión de muchas damas o viceversa. Pero porque está maluca la otra. Exactamente. Así no está maluca, pero en la forma de rabia lo dice. De la rabia, la rabia. Jimmy, tranquilo, no se me entere más bien. Entonces, escuchemos la canción, Deja de gurrear, hoy en nuestro invitado. Deja de gurrear, hoy en nuestro invitado. Con tus traiciones lo has venido pisoteando. A ti te importa huevo y respetar nuestro cariño. Y de tantos perdones la verdad me estoy mamando. No te valora, a ti el maluco te rebaja. Con cualquier burra te va de una reba al canto. Eso me tiene la sangre ya bien caliente. Pues me pregunto en qué te vengo yo fallando. No te hago lo mismo, pues eso no va conmigo. Y si ya no te importo, ¿qué te cuesta hablarme claro? Dímelo sin rodeos, ¿en qué te estoy fallando? Pues si la culpa es mía, ya mismo me hago a un lado. Te quiero y te respeto, mi amor pa' ti es sagrado. Entonces, ¿por qué no me respetas, carajo? Yo te he entregado un mar de amor sincero. Te he sido fiel y eso lo has comprobado. El cuerpo y alma a tus brazos me entrego. Entonces dime tú, ¿aquí qué está pasando? Me tienes destrozada. El alma puro engaño. Tu corazón de hielo. Es cruel y descarado. He sido todo amor. Eres quien has fallado. Necesitas cambiar. Dejar de andar gurreando. El gurre entre tú y yo. La madre anda sobrando. O cambias o te juro que en poco te mando al diablo. ¡Aplausos, Jimmy! ¡Qué lindo, ¿verdad? Y no se vea algún problemito con una canción de pronto en algún concierto porque es que... La canción, la verdad, está nueva. Pero ya en tarima me la empezaron a solicitar. Entonces me dicen, mira, Jimmy, cántatela del gurre. Y tú hágale. Inmediatamente me agrupasó un arranque y le cantamos a la mujer. Le gusta mucho la canción. Muy bien. Ya está en YouTube. Por si quiere repetirla varias veces, ya sabe usted. Nos pregunta que dónde te pueden encontrar. En redes sociales. Mi página. Mi página es www.jimmygutierrez.com. Eso, muy bien, Jimmy.